Por lo que ahora esperamos que a la brevedad asuman también su responsabilidad en este tema los poderes ejecutivo y judicial, los gobiernos locales, así como todos los sectores de la sociedad y medios de comunicación, a fin de conformar un frente común y conjuntar voluntades y esfuerzos en la erradicación de este grave delito que tanto sigue lastimando a las familias mexicanas.